El consumo y propiedades que tiene la tilapia es desconocido en el sur de la entidad, subraya el coordinador de la carrera de gastronomía de la Universidad Vizcaya, Israel Morán, quien es chef de esta universidad, que presentó este fin de semana diversos platillos de la especie en la capital de Quintana Roo. Señaló que esta especie, además de todo, es económica y rica en proteínas y sobre todo benefactora de algunas defensas para mujeres embarazadas. Hoy se preparó una muestra gastronómica de alrededor de más de nueve variedades de bocadillos a base de tilapia, de aquí de la región. ¿Como cuáles estamos? Tenemos pescado a la talla, tenemos pescado orli, tenemos ceviche, aguachile, roquetas con coco, tenemos unos bolobanes, unos quichloraine muy buenos, entonces ya nada más que pasen a degustar. Oye, chef, pero estos sí son consumidos aquí en Chetumal, porque mucha gente dice tilapia como que no voy y me llama, mejor me voy por el parguito, por otras especies. Mira, es una especie que muchos no la saben cocinar o como que no está muy popularizada. Aquí lo que tratamos de hacer es que los mismos chicos de gastronomía vean que se puede cocinar cualquier tipo de platillos, además de que tiene muchas propiedades de proteínas. Sí, bastante económica, muy económica, fácil, ha de estar como en 50 pesos el kilo de tilapia. La Universidad Vizcaya de las Américas presentó este fin de semana una muestra gastronómica de productos hechos a base de tilapia, una especie marina que no supera ni los 50 pesos por kilogramo, a comparación de otras especies de mar como son el pargo o el huachinango, que son más elevadas en precio. El chef Israel señaló que todo depende del ángulo en que se vea a esta especie marina, pues como en esta demostración culinaria, el gusto por la especie fue aceptado por los comensales presentes. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.